hola familia buenos días les damos un saludo mañanero son 10 para las 7 estamos en espujil en el pueblo que les habíamos mencionado en campeche y vamos a la zona arqueológica de calakmul vamos a hacer este vídeo y a quien guste verlo únicamente específicamente este vídeo lo vamos a hacer casi casi como cómo llegar a calakmul y qué hacer en calakmul ya después haremos nuestro vídeo más técnico de este fechas historia y personajes de allá ahorita vamos a hacer cómo es llegar a calakmul y la verdad cuesta trabajo encontrar la información nosotros estuvimos checando y ahora vamos a hacer el nuestro aquí a expujil fue que 11 horas hasta ciudad del carmen desde la ciudad de méxico hicimos 11 horas y de ciudad del carmen para acá hicimos 4 4 horas pero pasamos a otras zonas arqueológicas está más cerca de chetumal este pueblo y calakmul que de campeche o de mérida buenos de cancún ya es lejísimo entonces si no quieren venir manejando como nosotros lo más cerca lo más cerca es chetumal como para llegar en avión entonces estamos como a 20 minutos del entronque pero de ahí son 60 kilómetros que calculan un recorrido de dos horas o sea 60 kilómetros en dos horas porque es terracería una parte y según y la otra pues no está muy muy bien el camino así es que vamos a empezar y ahí les estaremos informando buenos días ya se puede pasar pues ya estamos en calakmul del pueblo de expujil hicimos aproximadamente 35 minutos hasta una caseta de entrada hacia calakmul ahí nos cobraron 150 pesos por persona se supone que 60 son para él la comunidad de aquí que se llama con guas o con juas y los otros 90 para la para la reserva para la comisión que mantiene la reserva aquí todavía vamos a pagar 80 pesos nos dijeron la entrada de línea entonces son 230 por persona de la caseta hicimos para acá una hora 20 más o menos el camino es está cómodo 20 kilómetros 25 ya después se reduce a un solo carril muchas curvas y está transitable nada más que no puede ir uno muy rápido porque pues pasan muchos este pavo real y como son aves reales pues andan ahí dándose la vuelta por toda la por todo el caminito entonces hay que andar con mucho cuidado para no golpear a uno ya estamos a la entrada allí pues ya casi nada de entrar a calakmul pues ya estamos entrando de lleno calakmul y estamos en el denominado grupo noroeste así aparece en el mapa y vamos a recorrerlo pues estos son los caminos de calakmul son senderos que comunican a los edificios unos con otros para hacer el recorrido estamos en la acrópolis chik nag según la revista arqueología mexicana que traemos para ilustrarnos en este recorrido y para guiarnos porque trae un mapa entonces esta es una acrópolis nos encontramos en el edificio más alto de la denominada gran plaza desde aquí podemos observar las dos estructuras más altas de calakmul ahora estamos llegando a la estructura 2 de calakmul para ser la última morada de un señor khan de la dinastía khan garras de jaguar y pues vamos a subir a ella hola familia seguimos subiendo a la pirámide es la estructura 2 todavía nos falta un pedacito estamos como en un descanso y a ver bueno esa es calakmul la reserva estamos relativamente cerca en la frontera de guatemala y méxico para que se den una idea entre chetumal y escárcega está padre cansada subidita pero la estamos pasando bien ya empieza a hacer calor pero aquí traemos agua juguitos porque no hay nada no hay nada en el camino nada nada bueno desde aquí vemos la otra pirámide se ve la del fondo que estábamos hace rato creo que esta es la más alta entonces nos falta otro cachito pues vamos a seguir subiendo pues iniciamos nuestro recorrido a las 9 y media son 11 y media y todavía nos falta por recorrer entonces al venir a calakmul hay que considerar mínimo dos horas de recorrido hay tres recorridos que el mismo sitio recomienda corto mediano y largo obviamente pues vamos a seguir nosotros la ruta larga llevamos dos horas todavía nos falta bastante por recorrer ahora vamos a la estructura 1 nos comentan que es la segunda más alta de calakmul seguimos escuchando el sonido de los monos honestamente si uno no supiera de qué se trata y estuviera aquí creo que sí causaría un poco de temor estamos llegando a la estructura 1 la segunda más alta de calakmul pues estamos frente a la estructura 4 de calakmul en la parte de arriba hay unas estelas pues ya es la una de la tarde y seguimos aquí en calakmul llegamos 9 y media pues prácticamente ya vamos para 4 horas estamos tratando de ver si está abierta la gran acrópolis que sería el último sitio que nos faltaría visitar ya que los dos accesos que nos marca el mapa los hemos encontrado cerrados y bueno pues pareciera que está cerrado el acceso a la gran acrópolis estamos frente a una réplica de un friso que se encuentra aquí en calakmul dentro de la estructura 2 pero por alguna razón no está abierta al público se encuentra dentro de la estructura 2 la más grande de calakmul también en calakmul se encontraron unos murales desafortunadamente no están abiertos al público tampoco y bueno pues hay unas representaciones aquí en la entrada y así concluimos 4 horas después nuestra visita a la zona arqueológica de calakmul en campeche en la zona del petén maya pues ya como les dijimos luego de 4 horas vámonos de regreso solo que en esta ocasión nos vamos a ir más despacito porque la carretera es de un solo sentido entonces el último acceso a calakmul es a las 3 de la tarde y es una y media entonces nos podemos encontrar con carros de frente por lo cual hay que salir muy despacio y con mucha precaución porque hay muchas curvas muy cerradas ni ellos nos van a ver ni nosotros nos vamos a alcanzar a ver entonces hay que salir con calma y despacio por lo que yo creo que si hicimos una hora 20 de entrada pues probablemente hagamos ahora sí 2 por salir porque en la mañana pues este fuimos de los primeros entonces ahorita es probable que encontremos gente de frente así es de que nos estamos viendo vimos por ahí unos restaurancitos de aquí de la comunidad si están abiertos pues ahí nos vamos a detener a comer saludos bye al verso lo que ya que estamos viendo yo quiero saber mi amor si al llegar pasa esta hora voy al estar aquí También aquí en Kadakmul hay un museo Museo de la Naturaleza y la Arqueología Pues vamos a visitarlo La descripción de esta figurita nos indica que es Músico con instrumento Y esta figurita dice Mujer Maya con falda azul La descripción nos indica figura femenina de Jaina Campeche Pues casi a la salida de Kalakmul encontramos este restaurancito Con comida típica y pues vamos a ver qué tal Pues ya terminamos nuestro día en Kalakmul Entramos a comer aquí a este lugarcito Muy rústico, muy sencillo Los antojitos, pedimos unas pellizcadas Sopecitos de queso Un poco caro pero pues bueno La idea al venir acá pues es ayudar a las comunidades Y pues dejarles un poquito de consumo Y bueno pues ya nos vamos a regresar a Espujil Ya después haremos el video más técnico de Kalakmul Como les decíamos al principio Con las fechas y hablando de un poquito de la historia del sitio Ojalá que les haya gustado nuestro video Bye La verdad es una decisión Y el saber es una sensación real La verdad es una sensación real Es como dormir y estar siendo La verdad es una sensación real 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 La verdad es una sensación real